hola 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 muy bienvenidos a todos aquí en otra sesión de al grano con expertos y hoy de verdad tenemos una persona muy 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 especial que yo admiro muchísimo no solamente por todos los resultados que ha conseguido lo que podrás ver durante esta sesión pero sobre todo porque es una persona que realmente quiere ayudar a nuestro sector y nosotros podemos aprender muchísimo de él en concreto estamos aquí con federico bolaños estamos con él para poder hacer una conversatoria un unas preguntas y respuestas sobre todo sobre el tema de cómo ganar campeonatos de barista y lo digo simplemente porque uno de sus historiales digamos nos muestra de que ha podido ser coach de bueno campeones mundiales campeones en varios países en el mundo y realmente bueno tiene un sistema detrás que realmente está comprobando que bueno hay un paso a paso que funciona y que puede servir incluso a ti si tú eres un barista para poder inspirarte y para poder apuntarte a campeonatos baristas y sobre todo a ganarlos y aprender muchísimo de él estamos aquí con con federico hola federico cómo estás muy bien kim qué gusto saludarte es un honor el honor es todo mío estar aquí contigo tú sabes que yo soy no sólo un admirador tuyo sino que respeto muchísimo tu trabajo y la labor que haces para ayudar a culturizar y educar a todo el puesto de la industria de café de habla hispana que necesita y está muy ávida de información también hola a todos los que están viendo para mí va a ser un gustazo compartir con ustedes y la idea pues es levantar el nivel del sector y ver en qué podemos contribuir así es que gracias a todos por estar acá super mira yo de todas maneras primero quería decirte que agradezco su tiempo porque realmente me imagino que ahora estás muy cotizado te veo por todos los lados realmente en en diferentes sesiones de de instagram por todo el mundo y nosotros hemos tenido alguna vez la oportunidad de bueno conocernos en persona un par de veces pero sobre todo también hacer alguna vez unos vídeos y unos seminarios incluso hace exactamente nueve años no sé si te acuerdas las primeras veces que nosotros nos encontramos en estos campeonatos de barista creo que fue en el año 2012 no que nos conocimos y en este año 2002 incluso pasó algo muy especial también para bueno para muchos baristas y para mí en concreto también yo participé en algún campeonato pero no era de barista era de capa y yo siempre digo el tema de campeonatos de barista no es para mí porque necesitas tantas tantas cosas de preparación pensar en tantos no detalles y además poder aguantar un estrés no de un campeonato y bueno quién mejor nos puede explicar aquí un poquito cómo es paso a paso no que podemos bueno a ganar campeonatos o incluso por lo menos apuntarte bien preparado no yo ya te digo no es para mí es para todos los que están escuchando y quiero primero decirles gracias a todos también por estar aquí estamos aquí con john vivas tenemos a ángel méndez a julian herera tenemos a selectos a ernesto borja a jose ripol ponos en los comentarios de dónde estáis conectado a maría también y también vaya pensando en las preguntas porque esta sesión realmente la idea es poder responder los vuestros dudas y preguntas aparte de todo lo que vamos a conversar y todo lo que yo os voy a bueno yo te voy a preguntar te voy a poner en en situaciones difíciles ya verás voy a hacer preguntas muy complejos pero primero de todo nos puedes guiar un poquito de cómo tú bueno quién es federico bolaños y cómo has iniciado esta carrera dentro del sector de café bueno vamos a ver pues yo soy un barista como todos los demás he tenido la suerte de y la fortuna de conocer a baristas extraordinarios tanto en latinoamérica como el resto del mundo que han sido muy especiales en darme a mí la oportunidad de trabajar con ellos en su preparación y cómo llegué yo a hacer un preparador o un entrenador de baristas pues la verdad que fue no no fue por diseño sino que después por algo digamos que salió de manera orgánica yo fui competidor de baristas yo competí y al competir pues me di cuenta que lo de competir no era para mí cosa que es curioso muchos me dicen que seguramente un buen competidor es un buen coach y no necesariamente funciona así muchas veces sí otras veces no en mi caso yo me di cuenta que el escenario y tener toda la atención en mí no era mi mi tipo de juego yo soy una persona un poco introvertida y un poco como tímida así es que no lo disfruté el momento mío en el escenario pero sí aprendí mucho y y si esa ocasión ayudé a en la preparación a otros baristas en esa misma competencia en la cual yo estaba compitiendo yo había entrenado a otros baristas que me ganaron en esa competencia así entonces entrenado a los que han ganado finalmente de la competencia así es o sea me ganaron a mí entonces esa fue como la primera luz de decir no yo creo que mi juego es más ayudar y guiar a los demás más que hacerlo yo directamente así es que creo que soy mejor como coach que se queda en la línea digamos si fuera una cancha de fútbol es el coach que está en la línea y dejo el partido para los meses pero por lo menos has jugado y esto es también importante no de saber cómo es la la dinámica por dentro y de sentir lo que dices cuál es cuál es cuál es tu tu sitio no cuál es tu tu plaza en este en este juego cuando fue la primera vez que dices mira ahora te has puesto como en serio focando en una persona que has podido guiar desde desde cero hasta hasta tener un o hasta ganar un campeonato quién fue cuando fue te acuerdas así fue en el 2008 cuando entrené a los primeros baristas de de vive expreso a la cafetería que había fundado yo tres años antes en esa ocasión ganaron primero y segundo lugar y yo quedé en cuarto lugar y esos baristas pues continuaron el entrenamiento y fue nuestra primera incursión en un campeonato mundial así es que fue en dinamarca en el 2008 así es que esa fue la primera digamos experiencia que tuve como coach ya también no sólo en nacional sino también en un campeonato mundial y nos sirvió muchísimo porque esa primera ocasión no teníamos ninguna expectativa ni sabíamos qué esperar ni cómo era el ambiente pero regresamos con esto y cada año aprendo más y cada vez cometo menos errores esto es realmente impresionante porque al final también no sé si todos saben pero yo tengo un listado aquí yo no sé cuántos campeones realmente has sido coach no has podido guiar pero una de las cosas que destaca sobre todo fue bueno el año pasado no que has podido hacer bueno conseguir un resultado realmente increíble porque el actual campeón mundial no es bueno fue entrenado por ti como fue como fue así resumido esta última experiencia para ti esa experiencia en el 2019 fue realmente especial porque a mí me han sucedido dos cosas muy lindas y es que a mí se me han cumplido dos sueños y no todas las personas tienen la suerte de cumplir dos sueños en su vida el primero que cumplí fue en el 2011 cuando soñaba con hacer el primer campeón mundial de un país productor de café y lo logramos con Alejandro Méndez en Bogotá eso fue algo que podemos platicar largo y tendido sobre eso y el otro fue después de seguir entrenando después del 2011 empezaba realmente yo a tener esta inquietud de decir por qué las mujeres no habían ganado o no destacaban el alto en el campeonato mundial de baristas entonces empezó a desarrollar ese otro sueño en mí en tratar de encontrar y trabajar con la primera mujer campeona del mundo de baristas y en el 2013 conocí a Yuyong de Corea así que empecé a trabajar con ella desde el 2013 y en el 2018 después de varios años de estar trabajando con la empresa y con ella logramos ganar el campeonato nacional de Corea después de tres intentos conmigo lo logramos y luego un año más tarde volvimos a ganar el de Corea y ganamos el campeonato mundial entonces no se pudo ser la primera mujer campeona del mundo porque se nos adelantó Aga que hizo un maravilloso trabajo y le respeto y la quiero muchísimo pero se logró de todas maneras el sueño de hacer una chica y la segunda campeona del mundo así es que tuvo un significado para mí muy importante que lo sigo disfrutando y lo sigo ella es una de las baristas más carismáticas que conozco yo más inteligentes y que realmente si todos tienen una oportunidad de hacerlo les recomiendo que la conozcan creo que les va a dar una perspectiva de lo que es una verdadera campeona realmente eso es interesante yo creo que los campeones en este sector no solamente tienen que entender muy bien el producto saberlo trabajar bien y explicarlo bien pero sobre todo ser una persona inspiradora muchas veces esto ayuda mucho a ganar estos tipos de campeonatos y también lo que veo en ti siempre lo que ya lo mencionas el hecho de primero poner un país productor en el mapa de campeonatos del mundo y segundo una mujer también en este sentido tú siempre con estas cosas sorprendes también el tema de la dinámica del campeonato las bebidas incluso de especialidad la historia que está detrás ¿de dónde sacas toda esta inspiración y toda esta... ¿de dónde vienen estas ideas? Bien, recuerden siempre es un trabajo en equipo y sería injusto decir que todas las ideas vienen de mí pero sí creo yo que sí contribuyo muchísimo en la parte creativa del proceso de construcción de rutinas yo soy una persona que soy más humanista que matemático ocupo más el lado derecho de mi cerebro y en ese sentido pues digamos se me facilita un poco tener un poco de ideas locas y al revésadas que de repente funcionan sin embargo todas las ideas generalmente también son un complemento de todos los... digamos la lluvia de ideas que se van formando y en el proceso me parece interesante que sí creo que mi manera de construir y proponer ideas para un campeonato sí tiene una salsa de digamos de riesgo que me encanta proponer cosas que rayan con la locura y con... pero que tienen fundamento o sea no sólo son locuras de locura sino de repente son cosas que vienen de la lectura y esto es una cosa importante que creo que va a responder mejor tu pregunta tú puedes ser una persona creativa pero si tú no tienes una formación académica una formación y unas fuentes técnicas esa creatividad está como en el aire la verdadera creatividad para los campeonatos mundiales en el caso mío particularmente viene que a mí me encanta leer me encanta estudiar y investigar de café y después de leer tantas cosas y tú quieres tener una idea novedosa o que impulse la industria hacia adelante eso viene del trabajo de toda la gente que ha hecho los trabajos digamos de... que yo leo y de repente unes piezas algo que leíste en este libro con algo que leíste en este blog o de repente algo que alguien mencionó en otro lugar y todo eso de repente se une y dices aquí está esto es algo que podemos intentar experimentar a ver cómo funciona pero tienes que leer y yo creo que esa es la recomendación principal para todos los baristas es estudien investiguen no se queden a nivel de redes sociales y muchos baristas tienen inclusive muchos libros y no los leen que es peor esto suele pasar a mucha gente yo creo de comprar, comprar, comprar porque tiene el nombre café puesto ahí pero luego nunca lo solicitamos ¿verdad? correcto este libro realmente también yo lo leí y ahí sí que te das cuenta que al final casi todo lo que conocemos hoy en día no solo con este libro pero también con otros ya está inventado es decir, es la interpretación que nosotros le podemos dar y la pequeña innovación que nosotros le podemos dar para poder darle otra luz otra metodología otro no sé otro otro objetivo es decir entonces creo que lo que dices es muy cierto el hecho de tener información que ya fue investigado durante mucho tiempo nos puede ayudar a también crear y para que vengan esas ideas no vienen a estar pensando o meditando durante días y de repente te viene no es ir investigando claro y tú mencionaste algo muy importante ese libro es no solo un libro muy completo sino que mucha gente lo digamos ve la palabra Ili y asocia la palabra Ili con de repente una marca digamos comercial y lo descarta y lo que tú dices es totalmente cierto esto es gente que tiene toda la plata con laboratorios de investigación y fondos de investigación de café muy serios independientemente de la estrategia de marketing que ellos tengan con sus marcas ese libro contiene muchísimas de las soluciones que se pueden aplicar en un campeonato mundial con solo agarrar una palabra como por ejemplo te voy a decir queríamos hacer algo con el cuerpo del café ya y entonces empezamos a investigar y dimos con la palabra lípidos y el cuerpo del café viene de los lípidos y en ese libro hay muchísimo de lípidos y solo ahí ya tienes para hacer casi una rutina sobre el cuerpo de hecho podrías contar quizás y ahí vamos a te voy a hacer también algunas preguntas un poco más detalladas pero podrías contar quizás alguna algún concepto que has creado y cuál fue un poco la historia detrás de la creación de este concepto no tiene que ser porque ser de los que han ganado pero algún concepto que te viene ahora en la mente dices sí esto fue curioso la manera de cómo lo descubrimos y podemos implementar en un campeonato ¿te viene algo? claro sí, sí, sí por supuesto se me viene de primera mano lo que hicimos en el 2018 con Yu Young en el campeonato mundial en Amsterdam queríamos concentrarnos en la en la parte táctil del expreso y hacer todo un concepto alrededor de eso porque sentíamos ambos que el expreso digamos el expreso moderno si le podemos llamar así donde se ocupan muchos molinos estilo ECA 43 que hacen extracciones largas son expresos que le puedes sacar cosas muy interesantes al café pero también puedes también a cambio de eso perder un poco la parte táctil clásica de un expreso ese cuerpo denso ese cuerpo que te llena ese cuerpo que hace lo que un expreso como nación un verdadero expreso entonces empezamos a decir bueno nos gusta el tema además en las hojas de calificación la parte táctil tiene un multiplicador por cuatro es la zona de la hoja de calificación que mayor multiplicador tiene entonces dijimos muy bien tenemos dos cosas buenas ahí y al investigar empezamos a encontrar muchísima pero muchísima información sobre qué es lo que le da cuerpo a no solo a la que también nos ayudara a esto pero encontramos un problema muy interesante Kim y es que si tú quieres proponer un café y tú quieres proponer un concepto que va todo enfocado en cuerpo lo primero que tú dices es bueno si voy a elegir un café va a tener que ser entonces un café digamos de proceso natural porque tiene más cuerpo y si es así lo voy a tener que tostar con un poco más de desarrollo para exaltar el cuerpo también pero eso tiene un gran problema y ahí es donde empezó lo interesante de esa rutina y es que si tú eliges un café natural por más bien procesado que esté ese café natural va a tener menos definición en taza que un lavado lo puedes hacer que sea muy definido y muy limpio en taza pero siempre un café lavado va a tener mucha más definición y detalles digamos fáciles de identificar que un natural y también si tú lo tuestas para desarrollarle cuerpo tú sacrificas un poco también definición y acidez entonces ganábamos por un lado pero estábamos dejando otra parte por otro lado y eso a cualquiera lo pudo haber parado porque pierdes una competencia si solo haces un café que sea desbalanceado solo por la parte táctil entonces eso nos llevó a decir bueno cómo podemos hacer para para sortear este reto que tenemos cómo desarrollarle cuerpo sin sacrificar definición y eso nos llevó a una investigación muy interesante donde dimos con una tecnología que una tecnología que se llama llevarla toda la una sustancia a su estado super crítico ¿sí? y este se ocupa una máquina especial que lo que hace es que por medio de una combinación específica de temperatura con tiempo y ¿cómo se llama? con temperatura con tiempo y con presión específica tú puedes convertir una materia que actualmente toda materia en el mundo puede ser o sólida o líquida o gas al llevarla a su estado super crítica se convierte en una cuarta materia que yo es una materia que le llamo extraterrestre porque no hay nada que no sea gas líquido o sólido bueno son los tres al mismo tiempo ¿no? por decirlo así sí y verdaderamente lo que hace es lo que hicimos fue llevar a esta con esta tecnología el café de ella y lo que hicimos fue tostar el café claro fíjate bien tostar el café claro elegir un toeste lavado ¿sí? cosa que era lo inverso lo que queríamos era definición y tostar para definición pero el cuerpo lo íbamos a desarrollar en esa máquina ¿por qué? porque lo que hicimos fue que ocupamos el dióxido de carbono del café y el dióxido de carbono lo hicimos super crítico y el dióxido de carbono lo mezclamos con los granos de café tostados de ella y ese dióxido de carbono penetró todas las células internas del café haz de caso que lo que hizo fue como una excavación microscópica y solubilizó todos los lípidos que con un tueste claro no se habían logrado solubilizar entonces al solubilizarlos tú puedes hacer una extracción con un tueste claro con un proceso lavado y con una extracción normal como que le estuviera sacando el cuerpo si lo hubieras hecho todo al revés entonces obtuvimos un expreso que era totalmente definido con una acidez increíble pero al mismo tiempo con una sensación táctil como que hubiera sido un café natural como que hubiera sido un tueste más largo y una extracción más corta como un ristreto digamos fue espectacular entonces se logró un balance muy espectacular en el expreso que le dio altísimas calificaciones wow increíble y eso fue solo parte del complemento de la rutina parte de la rutina otra parte fue decir bueno si en el expreso lo tenemos solventado de esa manera hay que hacer que el resto de la rutina tenga congruencia con eso y tienes una bebida con leche y una bebida original entonces la bebida con leche pues necesitábamos también trabajar en la parte táctil y así fue como lo que se decidió en ese momento fue deshidratar la leche que se iba a ocupar se hirvió la leche y eso lo que hizo fue deshidratarla y concentrarla más y después hacerle un freeze drying con nitrógeno líquido a la concentración de leche y eso pues nos dio una leche con mucho mayor cuerpo que acompañaba el concepto entonces tenías un expreso con mucho cuerpo y mucha definición y una leche muy dulce muy concentrada y con mucho cuerpo entonces ya tenías engranaje expreso con leche claro y luego en bebida original para terminar digamos tu pregunta en bebida original siguiendo la parte de cuerpo debido a la investigación que habíamos hecho pues era casi obvio que si tú quieres hacer una bebida original que tenga mucho cuerpo pues se nos dio muy fácil ocupar aceite de cacao y entonces el aceite de cacao tiene la como la manteca la manteca como la manteca de cacao corre cruda la manteca de cacao cruda que no solo tiene buen sabor sino que tiene tenía la la ventaja que el cacao se derrite a la temperatura de tu cuerpo y por eso es que cuando tú agarras el chocolate se te derribe en la boca este te da realmente la textura súper agradable de súper buenos chocolates la mezcla de cacao con la manteca de cacao correcto entonces ya teníamos un ingrediente que jugaba bien con su espresso luego de esto pues se le agregó un poco de endulzante creo que fue azúcar la que se ocupó de azúcar común y corriente para darle un poquito más de dulce y le agregamos un ingrediente muy muy curioso y es que agregamos media yema de huevo y esta media yema de huevo surgió porque lo que queríamos era darle textura y cuerpo a la bebida original pero cuando tú lo integrabas todo en un batidor le insertas oxígeno y al insertar el oxígeno creas burbujas y esas burbujas son muy poco duraderas y te da una sensación un poco como una leche mal estumada entonces necesitábamos una textura más compacta y para esto necesitábamos un surfactante y ese surfactante surfactante o sea un surfactante es un componente que te hace que todos los ingredientes se unan vale ok entonces no queríamos ocupar ningún químico construido para un surfactante y vimos que buscando investigando el huevo puede servir en todas las comidas cuando tú ocupas y para los chefs ocupan muchas veces el huevo para darle textura a sus comidas entonces ocupamos un huevo y en la mezcla tú no sentías el huevo lo único que hacía el huevo es hacerte una bebida de micro burbujitas súper compactas que te daba una textura como tomarte un no sé lo más parecido a esto creo que era como un chocolate derretido con sabor a espresso no me recuerdo las notas de sabor del espresso de ella pero muy interesante así es que algo así fue la construcción de todo el concepto de la rutina de ella fue muy interesante muy bueno que bueno pero es mágico realmente y se te ve cuando hablas también el orgullo de haber encontrado esto porque realmente es algo que estás investigando y de repente llegas a algo y luego lo ves en el escenario lo ves que la gente también conecta con esto emocionalmente y dices wow tiene que ser wow un sentimiento impresionante felicidades por esto gracias quería decir una cosita porque has dicho algo interesante sobre el tema de la industria digamos grande y cómo pueden ellos hacer investigaciones y cómo pueden conseguir quizás algunos resultados que quizás una industria pequeña no tiene los medios para investigarlo y cómo nosotros podemos aprender de esto porque este estado crítico de la materia lo que has dicho es un tema que por ejemplo la industria del café soluble lo dominan perfectamente entienden perfectamente qué está pasando ahí entonces yo en Colombia tuve la oportunidad de hablar con algunos de esta industria que realmente hacen un muy buen trabajo utilizan muy buenos cafés y lo intentan trabajar mucho mejor para diferenciarse dentro del café instantáneo normal y común corriente y ellos me explicaron estos conceptos y digo pero es que realmente es increíble tenemos que aprender de esta industria para poder innovarlo luego implementarlo y luego sacarle entre comillas de provecho para que el café de especialidad tenga toda esta esta ciencia detrás que lo hace crecer finalmente entonces totalmente de acuerdo contigo y por eso es que yo siempre estoy en desacuerdo con baristas cuando de repente se pueden hablar mal de las grandes digamos industrias o las grandes empresas como Nestlé como no sé como todas estas Ili lo que sea y la Batsa y todo eso porque recuérdense que ellos son los que nos facilitan el piso a todos los de la entrada de especialidad la entrada es la que nos hacen los consumidores que luego están ávidos de aprender por una mejor tasa nuestra labor debe ser introducida a esos que ya son consumidores de café a un mundo de mejor sabor para todos y cada quien tiene su espacio y hay que saber aprovecharlo no y de hecho lo que dices la compañía Nestlé también tienen recientemente sacado un libro con muchísima información y no es de la cápsula realmente hay algo que sí ese también recientemente me llegó al estudio y lo estoy empezando a leer y también es un estilo de expreso de Ili aquí voy a ya introducir algunas preguntas de nuestros compañeros que tenemos aquí escribiendo porque si no se me van pasando un montón de preguntas y me voy a perder lo mejor que puedes hacer cuando alguien tiene una pregunta como Tatiana aquí ha indicado pones la palabra pregunta en grande en capítulo y luego pones la pregunta detrás porque así yo entre los comentarios los puedo ver primero decir a Yonotan incluso he hecho una pequeña donación es la primera vez en la vida que alguien me hace una donación de venta argentina no sé qué dinero es en Argentina que son pesos pesos argentinos me imagino tú lo sabes Federico no la verdad yo tampoco puedo ver las preguntas o sea que yo solo te escucho a ti pero no sé no pero es la primera que me viene esto entonces Jonathan Guillén muchísimas gracias por este detalle pero vamos a ver las preguntas que ya han venido aquí uno es de Rubén por ejemplo del Palacio que dice qué pasos son los primeros y fundamentales fundamentales perdón que debería adoptar para introducirme en el mundo de barista esa es una muy buena para poder empezar con las bases si alguien te lo pregunta a ti qué sugerencias les puedes dar para empezar realmente en este mundo de barista porque luego yo voy a hacer preguntas sobre el tema de cómo ganar estos campeonatos porque esa es la idea de este seminario pero cómo empezar esa es una muy buena ¿qué dirías tú? Muy buena pregunta sí bueno creo yo que te voy a decir desde mi experiencia lo que yo me ha dado buen resultado no solo conmigo sino con los baristas que digamos fueron novatos en su momento cuando llegaron a trabajar a nuestras cafeterías y lo primero es leer e investigar ahora hay mucha información disponible tú puedes informarte por medio de libros y un buen libro para iniciar la carrera es el libro que escribió a mi amigo aquí Kim Barista que se llama El Grano es un excelente libro para iniciar en cómo hacer un buen café cubre todos los temas necesarios creo que ahí está es un excelente libro yo aquí lo tengo para que vean aquí está hombre gracias qué honor creo que es un buen punto de partida y así hay muchos otros importantes pero creo que no le diría a un barista que lo mejor para iniciar es inmediatamente ir a tratar de aprender de un barista que está trabajando en barra creo que está bien compartir con él y todo pero creo que hay muchas personas que de una u otra forma han aprendido copiando cosas que no necesariamente tienen fundamento yo te diría mejor irse a fuentes que tienen investigación atrás y de poco a poco ir después lo que vas leyendo poniéndolo en práctica y a prueba porque no todo lo que leas es 100% aplicable o 100% como está escrito con todo respeto para todos pero así es lo que a mí me ha ayudado mucho es qué interesante leo esto hoy lo pongo a prueba y si no me funciona por qué no me funcionó a mí y luego sigo investigando es que el punto de partida para mí siempre es la investigación y luego creo yo que para iniciar tu carrera como barista sería acercarte a una barra de café y preguntar si hay de repente plazas disponibles para que tengas pues una formación práctica también y por último sería la parte de campo que es la más complicada para baristas que no viven en países productores de café pero que en un momento dado en su formación en su inicio es fundamental y es tratar de lograr una visita a donde empieza la magia que son las fincas porque eso por más que lo leas en libros y todo estar en una finca de café hablar con un productor intimidar con esa parte tan especial que es la agricultura pues te abre la mente y te hace realmente reconocer lo increíblemente difícil que es que te llegue un grano de café bueno a ti como barista para que puedas hacer algo potencialmente bueno en la taza esto son ya tres pasos muy claros y yo te voy a completar esta pregunta con aquí el tema de apuntarse a campeonatos en que fase ves esto que puede ser lo más beneficioso para el digamos la carrera de un barista yo creo que si los campeonatos es la no lo diría yo al inicio al inicio de tu carrera pero cuando ya tienes desarrollado la parte técnica de saber hacer las bebidas cuando ya tienes algún grado de entendimiento sobre la parte científica de qué es lo que sucede para que se logre una buena taza de café a lo mejor al año o dos años de ser llevarista si te recomiendo que te enroles te apliques a una competencia porque esto si te va a catapultar en tu aprendizaje te va a hacer conocerte mejor a ti mismo como barista te va a hacer un perfeccionista y lo que buscan las competencias es elevar tu nivel no en el escenario es elevar tu nivel en la barra entonces si definitivamente las competencias son el quizás la herramienta de aprendizaje que mejor hay una vez tienes una base para empezar a hacerlo ya si ese tiene todo sentido y aquí voy a hacer otra pregunta de Jonathan pregunta es verdad que Joe Young ganó un campeonato de baristas con un sidra de Ecuador en 2018 2019 pregunta si es así nos compartes el proceso de fermentación y tuesta es una pregunta amplia no sé si lo puedes resumir porque si no vamos a me imagino que explicar todo esto va a ser complejo pero sí alguna pincelada claro muy rápido ella ganó el campeonato del 2019 con un sidra pero fue de Bolivia perdón 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 de Colombia un sidra de Colombia de la finca La Palma y el Tucán y este sidra sí tuvo una fermentación anaeróbica se pudiera decir pero más que anaeróbica me gusta llamarles de poca de poca presencia de oxígeno que muchos le llaman a eso anaeróbico y esta poca presencia de oxígeno lo que hace es que le desarrolla pues ciertas cualidades y le por ejemplo le desarrolla mucho la acidez láctica al café le desarrolla también mucho lo tartárico las acidez tartárico y eso le da cualidades muy interesantes en la taza así es que sí fue en 2019 y así fue el proceso de fermentación no me recuerdo las horas cuánto pasó en fermentación les debo ese dato porque no recuerdo pero seguramente fueron más de 48 horas en fermentación y el tema de tostado ya lo has mencionado antes que era bastante ligero no no en el 2019 fue otra cosa en el 2019 ya no fue un tostado así pero sí fue ligero es decir no fue buscando lo que se quería en el 2018 sino que en el 2019 se buscó hacer un un tueste que tuviera un desarrollo del 13% para que lograra no perder ninguna de sus cualidades de acidez este es un café que tenía notas muy muy delicadas y queríamos no perderlas así es que se logró con un bien poco desarrollo post primer crack ya ok 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 wow espero que con esto Jonathan tiene alguna noción una idea creo que sí es interesante de mencionar estos datos son interesantes pero son imposibles de replicar en otros en otros situaciones creo que es importante que los baristas entendemos esto que nos da una idea de qué es posible pero que copiar lo que antes has dicho o implementar esto a pie de la letra en tu finca o en tu proceso es casi imposible de generar el mismo resultado o cómo piensas tú sobre eso no totalmente de acuerdo contigo y además cada café es diferente no todos los cafés tienen un punto de fermentación óptimo con ciertas horas particulares o sea no hay una receta única cada variedad cada café depende cuánto es la fermentación que tú le vayas a dar eso hay que hacer mucho experimentación con cada café para encontrar cuál es el punto óptimo así es que ahí solo prueba y error aquí una pregunta comprometida yo creo de Salvador dice qué tan necesario es pagar un título para comenzar esto en el mundo de café bueno ya creo que antes Federico lo ha mencionado que es más importante de empezar a investigar tú mismo pero sí quizás una noción sobre los títulos los baristas que por ejemplo compiten y que ganan tienen títulos o le dan esta importancia quizás no para ti pero para ellos no es necesario tener ningún título para hay baristas que de hecho creo que la mayoría que en el principio ganaban te garantiza a ti que tienes información que está basada en fundamentación técnica y investigación que está avalada por toda la industria y eso es algo que tiene mucho valor especialmente si lo que estás buscando luego es un trabajo en un mercado muy competitivo pues te puede hacer destacar y decir ah no solo he trabajado de baristas sino que yo me han certificado que trabajo bajo ciertos estándares que le garantizan a la barra una alta calidad de mi trabajo entonces eso ahora para competir no lo necesites para competir necesitas más otras cualidades así es que podemos hablar de eso más adelante mira hablando de la ciencia Darver es aquí pregunta de café y ciencia nuestro compañero de Venezuela pregunta aquí el uso de equipos y utensilios científicos es cada vez más frecuente pero qué tanto es permitido podrías hablar un poco de esto sobre hasta qué punto porque tú en la creación de esas presentaciones en conjunto con todo el equipo sí que busca siempre los límites ¿verdad? Sí, sí, sí muy buena pregunta la verdad quisiera responderles sin crear digamos alguna confusión si bien es cierto se ocupa muchísimo accesorio y muchísimo equipo técnico científico de laboratorio en muchas presentaciones no necesitas esto para ganar un campeonato mundial tú ves esto porque los conceptos que se presentan requieren de ese equipo para poder echarse a andar sin embargo hay presentaciones que tú pudieras elaborar basado en un concepto que es totalmente inverso que es decir para hacer un buen café en realidad no necesitas ninguna ciencia de cohetes tú puedes hacer un buen expreso siendo básicamente usando todo lo básico y usando el buen sentido común y hacer todo un concepto de esto pero por supuesto que una competencia de este tipo tiene un tema de teatralidad muy importante entonces obviamente que se ve que necesitas esto para hacer tu presentación más atractiva y más teatral por decirlo así así es que no es no es necesario pero definitivamente si eso te contribuye a ser lo más bonito y entretenido para los jueces y cumple una labor que no solo sea poner show sino que una labor que es funcional claro entonces bienvenido muy bueno mira otra si quieres yo voy lendo aquí las preguntas que hacen porque Carlos de aquí pregunta por ejemplo ¿qué le dirías tú a un barista excepcional con potencial para ganar pero que no sienta que competir es lo suyo como nosotros también hemos sentido esto ¿qué le dirías de esta persona? que otras personas ven que tienen un potencial excepcional bueno muy buena pregunta la verdad yo le diría que que compita cuando quiera competir y si no desea competir no pasa nada las competencias no son para todos ni tampoco es el paso necesario en la carrera de un barista hay muchos baristas estoy seguro segurísimo que el barista campeón del mundo no necesariamente es el mejor barista del mundo simplemente fue el mejor de los que se apuntó que son muchos pero pero es la realidad entonces no te preocupes si si este barista es excepcional y lo que y por excepcional espero que sea excepcional con cada cliente que entra con cada taza que prepara y que sirve cada taza como que es un campeonato mundial en su barra pues que bien de eso se trata o sea de eso se trata este partido creo yo que bueno tranquilo no pasa nada no no pero que buena pregunta porque has mencionado un tema que creo que muchos de nosotros y todos hemos pecado seguramente por ahí es focarnos quizás demasiado en una cosa y olvidar quizás este contacto real con este cliente y al final deleitarle con todo el espectáculo o todo el servicio que le puedes ofrecer dentro de una cafetería y no solamente ser el el más piquismiquis en la parte de café pero que que sepa comunicar que sepa trasladar que sepa ser bueno ser hostelero al final es esto un barista sigue siendo hostelero con esta responsabilidad detrás que conocemos pero sigue siendo hostelero aquí Darveris dice gracias por la buena respuesta aquí Antonio a ver a ver qué calidades innatas debe tener un potencial campeón esa es muy buena pregunta qué calidades innatas o qué quizás lo voy a reformular cuáles son estos pasos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder ganar un campeonato en tu opinión por dónde empezamos y sí empezando con las calidades que tiene esta persona que quiere presentarse ok veamos no sé si la respuesta puede que sea sorprendente para algunos porque no creo que va a ser lo que espera que diga yo creo que la primera y sobre todas es humildad la humildad es la característica número uno de un campeón si alguien no tiene humildad difícilmente va a poder aprender si alguien entra a esto creyendo que sabe todo ya ya perdió sin haber participado entonces eso es lo primero que busco en cualquier persona con la que participo como coach es le mido el nivel de humildad que tenga segundo para mí súper importante es un corazón humildadímetro definitivamente que sí yo le huyo a las personas que de repente ya han ganado y no han participado la segunda es corazón y este es súper importante y cuando hablo de corazón es una persona que tenga realmente buenas intenciones que tenga un corazón puro y que lo que está buscando no sólo es el bien propio y el ego y satisfacer el ego sino de repente alguien que lo está haciendo por satisfacción de todos los que lo acompañan por llevarle y devolverle a todas las personas que le han ayudado a llegar ahí alguien que tenga un digamos ideales objetivos más grandes que él propio creo que son las cualidades que casi siempre dan como campeones tercero mencionaría yo en esta persona ser una persona muy disciplinada creo que ayuda mucho disciplinada en su trabajo ayuda mucho porque el campeonato requiere un nivel de digamos de perfeccionismo y de buscar hacer pequeñas mejoras constantemente y eso requiere ser muy juicioso de cada cosita que se hace cuarto mencionaría una cualidad muy importante creo yo que es tener una personalidad ayuda mucho tener una personalidad extrovertida y seguridad en sí mismo porque competir requiere que todos los ojos estén puestos en ti y eso es una presión monumental o sea no la puedes ni siquiera explicar solo estando ahí adentro y hay baristas que lo disfrutan y lo manejan muy bien se crecen con la atención y ya vemos otros como yo que lo que hacemos es que nos entra un miedo tremendo y eso te puede minar tu camino en el campeonato así es que creo yo que esas cualidades son sumamente importantes y la quinta sobre todo quizás diría yo no sobre todo pero igualmente importante es hoy por hoy si tú quieres ganar un campeonato mundial yo diría que debes de ser un académico del café no puede ser nada más un barista que se ve cool ya porque hace vídeos o hace dibujitos en la taza muy bien yo creo que el campeonato mundial es un hoy se ha convertido para hacer una carrera de go karts hacer una carrera de fórmula 1 y tienes que ser muy pero muy estudioso de hasta cómo funciona tu vehículo si tú quieres ganar el fórmula 1 entonces lo mismo aplica acá este es muy 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 buena muy buen resumen mira voy directamente a la otra obras de la teat perú dice existe un libro que te ayuda en la preparación de un campeonato de barista muy buena muy buena pregunta no sé ¿existen libros? no no lo hay la verdad que justo hace unos días estábamos hablando contigo de este tema y es que el tema de cómo ganar campeonatos de baristas es un tema que nadie lo ha desarrollado y que realmente hace falta hacerlo en lo personal yo he estado dándole muchas vueltas a este tema a tratar de empezar a hacer algún trabajo tal vez no sé si escrito pero vamos a empezar de repente por algunos cursos online para que cuando no se tenga el apoyo presencial de un coach tengas el apoyo y puedes hacer académico en esa parte también así es que definitivamente no lo hay pero de pronto estas charlas como las que estamos teniendo aquí es lo más cercano a eso no y muestra que realmente hay necesidad de esto hay muchas ganas de personas que están en todos los lados del mundo y lo que dice seguramente es presencialmente entonces lo que de hecho como lo hemos hablado y es curioso por eso muchas gracias por esa pregunta porque lo hemos hablado lo estamos de hecho barrejando un poco desde cero y la idea quizás es el tema de como bueno yo sí hago bastantes cursos digitales tenemos esta plataforma bien desarrollado lo que vamos a hacer es primero para los que están quizás interesados en hacer esto es decir si sienten que son que tienen esta gana de competir y que dicen vale cuáles son aquí los pasos cómo puede empezar con esto nosotros hemos creado un pequeño formulario que voy a dejar aquí abajo del vídeo seguramente cuando estás en YouTube lo puedes ver si no también Tatiana seguramente lo va a compartir ahora en los comentarios pero si quieres puedes rellenar este formulario hay un par de preguntitas sencillas pero esto por lo menos a nosotros nos da un poco la idea de vale por dónde podemos enfocar este coaching virtual porque creo que es importante hacer las cosas bien fundamentales con investigación y esta es una parte de la investigación que nosotros hacemos indirecto ahora contigo entonces muchísimas gracias por esta pregunta había otra pregunta de Sergio que dice un entrenador es parte importante para un barista ¿qué consejos puedes dar a los entrenadores? mira esta es otra cosa muy muy interesante Sergio de todas maneras rellena el formulario también porque también está dirigido a entrenadores ¿qué dirías tú a tus compañeros entrenadores? ¿algún consejo de obra que les puedes dar que normalmente no contarías porque es uno de tus mayores secretos pero no sé algo que te viene algo que te viene no tranquilo yo soy un libro abierto yo creo que es importante ser abierto sobre esto porque primero nadie puede tapar el sol con un dedo y si y segundo yo creo que la labor más linda que uno puede hacer es cuando uno aprende es repartir esa información y compartirla solo así podemos progresar todos eso no se trata de nuevo de una sola persona se trata de una comunidad así es que en ese sentido ¿qué puedo decirles? es una excelente pregunta es primera vez que me la hacen ¿ah sí? que bien es muy buena pregunta estoy todavía pensando pero lo primero que se me viene a la mente es decirle a los coaches que tienen que entender que por lo menos yo siempre hago tengo no sé si porque me gusta mucho el fútbol pero siempre hago conexión con ejemplos de eso y yo siempre digo un coach de un buen coach de fútbol hace lo que puede con con lo que tiene no trata de moldear sus ideas o sus estrategias y tratar que lo que tiene se adapte a él sino él adaptarse a lo que tiene con esto ¿qué quiero decir? le diría a los coaches que en lugar de tratar de convertir a esos baristas en el barista y de digamos molde que ellos tienen o con el cual han trabajado supón que este es un coach por darte un ejemplo asiático y viene a ser coach de alguien de Latinoamérica ¿sí? y lo trata de convertir en un barista asiático ¿sí? creo yo que va a tener un problema grande porque lo que va a hacer es un actor y no un barista auténtico yo trataría por todos los medios de recomendarles de tratar de sacar la verdadera persona y lo mejor de ese barista en el escenario para que se vea él mismo que se disfrute él como tal y sí claro darle tips que obviamente vienen de otras culturas que te pueden ayudar yo lo hago pero nunca trato de cambiar la esencia de un barista nunca eso sería un tip que yo les daría le voy a poner un ejemplo perdón perdón yo creo que esta es una de las claves principales casi en todo lo que hacemos en la vida si nosotros intentamos aparentar otra cosa de lo que realmente somos la fuerza que te sale de ahí de ti no es la misma entonces tú nunca puedes llegar a tu máximo potencial intentando pensar en cómo sería idealmente realmente es buscando desde tu interior cuál es el potencial que tú puedes tener y que puedes expandir pero ¿cuál qué ejemplo querías dar ahí? bueno un ejemplo antes de la segunda recomendación que les daría por ejemplo me tocó trabajar con Yu Young y ella es coreana y los asiáticos por cultura ellos de la manera que son criados son especialmente las mujeres pues son son muy como respetuosas del espacio son muy hasta cierto punto se pudiera decir que un poco tímidas en comparación con mujeres de digamos de América o de Europa y esto es una cualidad muy interesante pero que en una competencia a lo mejor vale la pena explotar de decir bueno te voy a enseñar un par de cositas que los latinos tenemos que nos hace simpáticos y que de repente moldeado a ti y en tu en tu forma de ser se puede hacer una bonita combinación y se trabajó con ella en por ejemplo el uso y el lenguaje no verbal si tú ves los latinos ocupamos mucho las manos ellos no entonces si tú ves la presentación de ella tú vas a ver que ocupa muchísimo lenguaje no verbal que fue practicado por ejemplo ella si no hubiéramos hecho esto y hubiera dicho café de mucha altitud sin embargo tú ves que ahí dice café de mucha altitud no es la diferencia cositas así pequeñas sonreír en ciertas culturas no es tan fácil como lo es para los latinos por ejemplo y son cosas que de repente se pueden adoptar sin que cambie quién sos tú a la inversa también a los latinos también hay cosas que nos beneficia cosas de otras culturas como por ejemplo el ser más académico a los latinos se les viene se les hace un poco más difícil nos gusta somos personas que nos gusta más no leer las instrucciones ni el manual lo que nos gusta inmediatamente empezar a jugar con las cosas y otras culturas primero se lee en el manual y son más de procedimiento entonces que son cositas que creo yo que ayudan y la segunda recomendación que le diría yo es nunca traten de imponer nada yo como coach nunca impongo absolutamente nada yo lo que hago es que sugiero al barista recomendaciones que hacer con su presentación con su entrenamiento y siempre la última palabra y la última decisión la tiene el barista ya de esa manera yo no no soy yo ellos no son un espejo mío sino que ellos están siendo auténticamente ellos y al final de cuentas son ellos los que ponen el pellejo en la cancha y entonces tienen que sentir muy seguros y que la idea les gusta y se sientan se apropien de ella así es que nunca impongan nada que bueno serían dos cositas sí es importante creo yo creo que aquí ya hemos podido inspirarnos con muchísimas cosas yo quiero ir un poquito más al grano tenemos aquí a nuestros compañeros incluso de Sacona Coffee Roasters cómo están cómo están mis amigos de Sacona que les tengo tanto cariño cómo están bueno uno de los primeros ejemplos aquí en España fue Javier en ese sentido presentándose y haciendo este mundo crecer uno de los que nos ha inspirado a todos realmente mira yo lo que quería preguntarte antes de terminar la sesión porque veo que hay muchas más preguntas no podemos lamentablemente responder a todos porque bueno tenemos aquí también déjame ver dice Salvador aplauso qué respuesta llena de sabiduría hoy por hoy lo mejor que he escuchado qué bueno gracias qué bueno bueno parece que os está inspirando esto repito una cosita el cuestionario está disponible aquí dentro de los comentarios o aquí abajo del vídeo y a mí me gustaría profundizar un poco en lo siguiente pensando imagínate que tienes que pensar en algunos puntos claves algunos puntos claves que que tú que tú implementas cuando intentas digamos ya sabemos qué tipo de persona necesita ser un campeón cómo poder implementar su esencia cómo extraer su esencia y potenciar su esencia pero ¿cuáles serían como los siguientes pasos que tú haces para poder llegar de una idea a decir vale ahora este es el campeón en este caso del mundo o ella es la campeona del mundo como tienes varios ejemplos ¿cuáles son estos puntos que dirías allá entre medio que tenemos que tener en cuenta? entiendo que ahora no es la idea de profundizar en cada uno de esos puntos pero sí quizás tener como porque quizás esto puede ser una introducción para el siguiente webinario que podemos hacer así indirecto para explicar o profundizar un poco quizás cada uno de esos puntos porque entiendo también y ahí te voy a dejar construir esos puntos así porque realmente me has comentado en la sesión anterior de cada uno ganar su primera campeonata entonces no es de pum un año me apunto lo hago y ya eso se entiende pero cuatro o cinco años trabajando bueno tienes que tener una estrategia detrás para poder hacerlo ¿no? ¿podrías resumir algunos de esos pasos para poder llegar a ser campeón? claro muy buena pregunta la voy a responder en dos partes voy a empezar por la última que acabas de mencionar y luego me dirijo a la primera la última parte que tú mencionas creo que se refiere un poco al proceso y el proceso tener un proceso es sumamente importante en todo en la vida yo creo que el que pretende lograr resultados rápidos y fáciles con atajos y caminos cortos se va a tropezar y se va a tropezar corriendo yo soy más de la idea que en la vida las cosas buenas tardan las cosas buenas cuestan y lleva su proceso de maduración lo mismo sucede hasta con el granito de café si tú la cerecita de café hace una maduración muy corta y muy rápido pues no vas a tener tanta dulce así es que todo en la vida tiene su proceso a qué me refiero con esto específicamente con las cosas yo soy de la idea de una teoría que le llamo la teoría del mango verde no sé si alguna vez te la he compartido bueno pues resulta que en Latinoamérica y creo que solo en Latinoamérica nos gusta comer mango verde yo creo que yo he ido a Europa y no encuentro mango verde en ningún lugar solo mango maduro o en Asia también y esto es un problema porque aunque sabe muy bien el problema es que el mango no está maduro a nosotros nos gusta comernos las frutas antes de tiempo y esto tú lo ves si tú quieres ganar el campeonato mundial de fútbol tú no puedes decir a los chicos que ya están les cambia de coach y ese en cuatro años hacer los campeones mundiales seguramente tienes que tener un proceso de muchos años de largo de planificación para llegar a empezando con chicos que están infantes hasta que llegan a edad madura para poder ganar ¿qué tiene que ver eso con el campeonato mundial? bueno tiene que ver que si tú vienes y contratas a un coach o tú quieres ganar el campeonato mundial y con un par de meses prepararte y salir campeón es virtualmente imposible esto es muy pocos lo han logrado y si lo han logrado les puedo asegurar que han tenido un coach que él ha tenido un proceso largo para poder acortarles esa distancia lo normal y lo que a mí me gusta es ser partícipe o digamos unirme a campañas donde hay una filosofía de un proceso a largo plazo por ejemplo cuando yo conocí a Yoo Young y al jefe de ella Hyun Gi Lee de Momos Coffee y yo les dije miren me encanta Yoo Young creo que tiene todas las cualidades ella como barista pero entiendan que esto puede tardar un tiempo y ellos se me quedaron viendo como claro así es como debe ser o sea para ellos era natural que iba a haber un proceso pero yo en Latinoamérica si lo tengo que explicar porque muchos me dicen yo quiero que vengas cuatro días y tú crees que podemos ganar no, no, no calma nadie es milagrero nadie es Harry Potter en esto entonces así pasó con ellos se empezó a trabajar y el primer paso era lograr que ella saliera a la final de un campeonato nacional y así fue luego el proceso era lograr ganar un campeonato nacional y así fue y luego de esto cuando ya se ganó el nacional era bueno tratemos de entrar en una semifinal y si Dios quiere en una final de un campeonato mundial y así fue con paciencia y ellos creyendo en el proceso y en su coach y así fue gracias a Dios ellos toda la vida tuvieron esa confianza total en lo que estábamos haciendo y dio el fruto si nosotros hubiéramos cortado a medio camino hubiera sido mango verde ¿me entiendes? entonces yo les diría eso es respondiendo a esa parte la segunda la segunda respuesta de lo primero que mencionabas tú es yo divido un programa de entrenamiento en cinco pasos ¿sí? el primero es elegir el concepto con el cual vas a competir es decir el tema bajo el cual quieres construir toda tu presentación como antes has mencionado el tema de la textura por ejemplo ¿no? correcto así es así es luego trabajo en el café idóneo para ese concepto ¿sí? que como tú dices cada uno de estos pasos es un webinario completo porque cada uno de estos aquí solo estoy mencionando pero hay todo un un trabajo en cada uno de estos pasos entonces primero concepto segundo el café con el que vas a competir tercero es trabajar en la bebida original y yo le agregaría bebida original y ahora bebida con leche porque ahora la bebida con leche se ha vuelto una especie de bebida de bebida original cuarto trabajar en la construcción y estructura de tu presentación ¿ya? y por último la parte de práctica ¿ya? estos cinco pasos que les acabo de decir a ustedes requieren muchos meses y mucha dedicación así es que ese es el camino que debes de seguir sea cual sea el tiempo que dispongas si dispones un mes divide esos cinco pasos en un mes menos de una semana para cada paso eso va a ser complicado exactamente es por eso es que requiere un proceso y muchos así lo hacen yo conozco baristas que tratan de ganar esto y hacer el proceso este en cinco días entonces ¿qué puedes esperar? wow super ¿no? y además como cada vez más estos competidores también lo que has dicho cada vez son más científicos son más estudiados son más preparados están más preparados tienen fundamentos la competitividad cada vez más alta también me imagino ¿no? exactamente tú has podido comparar los primeros campeonatos que quizás has visto alguna vez y los últimos me imagino que hay una evolución gigante así es totalmente y por eso es la parte académica que eso es lo que creo yo que es el cambio más grande que he visto del inicio ahora es que ahora tenemos baristas campeones compitiendo que son son estudiosos del tema del café son por decirlo así son profesionales porque no se les olvide que llamarse yo soy un barista profesional es que han hecho de esto una profesión y si lo han hecho de esto una profesión es que se lo toman como un doctor un doctor estudia para poder ejercer su disciplina y yo igual yo si voy a ir a un doctor a que me haga una operación del ojo yo espero que ese tipo pase estudiando toda su vida si me va a hacer láser en el ojo y sigue haciéndolo lo mismo para un barista yo espero que sea un barista campeón espero que sea un estudioso de esto y no alguien que pues nada más se puso a imitar a otros por medio de redes sociales que bueno que bueno oye de verdad es increíble son las 9 y 11 ahora mismo y creo que es un buen momento para resumir quizás mencionar una última pregunta que me gusta porque está muy relacionado con esto has dicho ahora 5 puntos pero aquí tenemos la pregunta de que si alguien Sergio por ejemplo dice crees que se puede sacar un campeón desde cero véase por ejemplo desde una escuela de hostelería alguien que realmente no tiene nada de ideas de café en este momento transformarle en un campeón ¿tú crees que esto es posible? definitivamente que sí sí se puede yo sé que no de repente pues hace un poco contraste con todo lo que acabo de decir pero sí se puede un ejemplo digamos de esto puede ser Alejandro Méndez Alejandro Méndez cuando empezó a trabajar en nuestra empresa llegó sin saber absolutamente nada de café y dos años después tres años después ya era campeón mundial William Hernández es otro ejemplo William Hernández que llegó a finales dos veces de un campeonato mundial logrando creo que un tercer lugar en la primera vez que participó tenía seis meses de ser rarista con nosotros pero pero hay un gran pero en esto y es que el problema que tiene esto es que seguramente ha tenido un coach con mucha experiencia atrás que les ha digamos pavimentado el camino pero el barista no necesariamente está listo para ser un campeón mundial muchas veces por eso es que el proceso es importante ese proceso es un proceso de absorber información de aprender porque qué pasa si este barista nuevo novato llega tú sos un super coach y le haces campeón mundial y él apenas está aprendiendo fundamentos básicos de química del café cuando él gana un campeonato mundial puedes estar 100% seguro que va a recibir solicitudes para dar charlas y para educar baristas de alto nivel que le van a hacer preguntas muy pero muy profundas más allá del entendimiento que tenga y van a estar esperando que responda como un campeón mundial por supuesto tienes una responsabilidad muy grande en la espalda ya te entiendo claro increíble esto creo que lo que acabas de decir creo que resumo un poquito toda nuestra sesión tengo una última última pequeña cosita pero eso lo vamos a hacer después de que resumimos el tema has dicho algo que creo que muchos no lo tenemos en cuenta cuando alguien quiere aprender algo lo puede hacer de varias maneras puede hacerlo digamos el mismo ir por su lado solo y hacerlo realmente en muchísimo tiempo y aprender mucho en el camino etc o puedes tener alguien como antes has mencionado que tiene esa experiencia como coach y esto creo que también a mí me gustaría saber de ti un poco el concepto coach si alguien habla de coach de barista que es lo primero bueno tú eres uno pero qué es lo primero que te viene qué es la característica que este coach realmente tiene que tener o qué es lo que cómo tiene que ser una persona como coach porque hemos hablado mucho sobre cómo ser como barista pero cómo ser como coach muy buena pregunta y te agradezco mucho la pregunta porque yo les diría que es sumamente importante que si van a contratar a un coach que sepan cómo elegirlo y ahí viene la respuesta de esto para mí un buen coach es alguien que tiene muchas rayas de tigre ya es decir que ha cometido tantos errores ya y eso es experiencia que lo que lo que estás verdaderamente contratando en él es alguien que te va a ayudar a no cometer todos los errores que él ya cometió antes no es necesariamente el mejor coach el barista que recién acaba de ganar el campeonato mundial no necesariamente siempre puede ser así porque puede que esa persona tal vez tuvo un coach que le evitó cometer errores pero él todavía no los ha aprendido a cometer me entiendes entonces es importantísimo creo yo la experiencia de ese coach y esa experiencia en cuanto más años haya tenido involucrado en competencias y más actualizado está con todas las tendencias y avances de la industria específicamente en cosas de competencia creo que es mejor tú lo que al final de cuentas estás buscando es alguien que te evite que te evite el derecho de piso por decirlo así el derecho de entrada que él ya pagó con todas las demás personas que entrenó en el pasado y que locuras o no locuras le funcionaron o no le funcionaron tú lo que estás pagando es lo que él aprendió de todo el pasado de él y eso es muy muy interesante creo que con todos los profesionales que somos todos también profesionales cuando nos nos preguntan consejos este consejo dando este consejo puede tardar no sé cinco minutos pero todo el trabajo que hay detrás de los años para poder llegar a esta conclusión este es lo que realmente es el valor de este consejo y el resultado sobre todo que pueda conseguir o que ya está demostrado que pueda conseguir yo solamente tengo una pregunta de bonus y de ahí vamos a cerrar todo de nuestro amigo Jonathan tienes un bonus de pregunta es la siguiente que hacemos siempre y quizás ahora como sí como hablamos mucho del café el café tiene es una parte de los ingredientes o de los materiales que tú necesitas para hacer esta taza excepcional pero ya ves viendo la pregunta la pregunta es sobre el agua ¿no? cómo reconocer digamos un buen agua un agua ideal para el café quizás no tanto dentro de un campeonato porque los campeonatos si lo entiendo bien está establecido el agua está ahí y tú no lo puedes tocar pero quizás para alguien que dice vale ¿qué tengo que hacer con el tema del agua pensando en un campeonato por ejemplo? ¿qué dirías ahí como última pregunta de esta sesión? Bueno definitivamente el agua es tan importante como el café que vas a ocupar porque obviamente pues en un expreso el agua representa pues noventa y tanto por ciento de la bebida que estás preparando así que desde ese punto de vista tu pregunta es excelente ahora como bien dijo Kim en un campeonato de baristas tú estás limitado al agua con la que vas a competir con la que se va a usar en la competencia así es que lo mejor que tú puedes hacer es escribir al campeonato mundial o meterte al sitio web de las reglas y y buscar las especificaciones exactas del agua que van a ocupar ellos te tienen que facilitar esto como competidor nosotros siempre lo hacemos y con estas especificaciones tú puedes llegar a los técnicos de agua de tu país y decirles yo quiero por favor un sistema filtrado que me reproduzca esta agua exactamente como el de la competencia sea que te la vendan ya embotellada o te pongan un sistema de filtración que es lo que más te recomendaría pero cuanto mejor tú puedas usar un agua exactamente igual que la que vas a usar en la competencia vas a tener menos variación en sabor de tu café y no llevarte sorpresas que en tu país sabía a fresas y cuando tú llegaste al campeonato mundial sabía a ciruelas ya entonces eso es sumamente importante y con todos los que hemos tenido buenos resultados hemos estado entrenando con el agua exactamente de la competencia que bueno increíble realmente agradezco muchísimo su tiempo hay muchas preguntas más entonces lamentablemente no los podemos responder a todos pero realmente gracias por haber asistido a este bueno a este masterclass ir yendo al grano con Federico Bolaños si alguien realmente dice mira yo quiero saber más de esto aquí abajo vamos a dejar el enlace donde tú te puedes inscribir en este digamos pequeño cuestionario para que conozcamos mejor a vosotros y a vuestras necesidades y quizás algún día te convencemos para hacer otros masterclasses ¿no Federico? tú la última palabra lo dejo a ti y de ahí cerramos esta sesión indirecto que fue un placer de hablar contigo no primero que nada no hay nada que convencer yo creo que me siento honradísimo de estar acá y muy emocionado de ser parte de este programa que tú tienes así es que solo es de planificarlo muy bien y darle forma y también pues agradecerle a todos los que han estado presentes y los que han participado con sus preguntas sé que el tema es largo y se queda corto el tiempo pero seguramente vamos a estar de nuevo aquí contribuyendo y lo poco que sé pues lo puedo compartir con ustedes y la idea es hacernos todos más fuertes unidos así que me despido con una sola pregunta para Kim buen café y buen coach y buen barista y buen productor y buen tostador y buen de todo muchas gracias super muy bien encantado disfruta ya la tarde nosotros ya aquí vamos a dormir porque ya empieza a oscurecerse muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana tenemos otra sesión con otros expertos entonces conecta todo con nuestro canal comparte esa información con quien quieres y nos vemos muy prontito en otro bueno en otra ocasión de estos solo un pequeño comercial cualquier cosa me puedes seguir en Instagram como at Federico BP B de Borbón P de Pacamara y ahí pues sigo compartiendo también siempre más información y esto todo está aquí debajo del vídeo entonces simplemente miren el vídeo clica los links y puedes contactar con Federico con nosotros para poder ayudarles con vuestros proyectos nos vemos muy pronto gracias chao chao chau 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 Gracias por ver el video